El día está cerca Jesús pronto volverá Millones de ángeles lo acompañarán La tierra se estremecerá Su gloria resplandecerá Y los redimidos se unen al Rey Hosanna, Hosanna, Hosanna Todos cantarán Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Con cuerdas y flautas Exalten al Rey A son de trompeta Proclamemos hoy Hosanna, Hosanna, Hosanna Todos cantarán Todos cantarán Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad vuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya A la vez en la vida A la vez en la vida Para que te vayas